En este vídeo te traigo lo que posiblemente sea la mejor estrategia para ganar en Squad Buster en el modo de juego de cambia formas Voy a enseñaros una partida que me he sacado que ha sido espectacular Pero antes no olvides que es muy importante dejar tu like, suscribirte y coméntame por ahí en que otro modo de juego te gustaría que suba una estrategia para ganar más fácil Ahora sí que sí, vamos con lo importante que es el gameplay, ¿vale? Como veis aquí elijo al duende y empiezan a salir un montón de moneditas de oro, ¿vale? Lo elijo de nuevo, más moneditas de oro, ¿vale? Lo elijo de nuevo, muchas más moneditas de oro Como veis por cada vez que cojo el duende me dan muchísimo oro, ¿qué significa eso? Que cuando ya he cogido a un duende y me dan un montón de monedas automáticamente tengo para abrir otro cofre Y voy y cojo otro duende y tengo más monedas y voy a abrir otro cofre y así sucesivamente hasta que abro 4 o 5 cofres Y me he chetado en un momento, no he matado a nadie, ¿me entiendes? O sea, estoy aquí jugando con el duende simplemente, ¿ves? Ahí abro el duende, madre mía cuánto oro me acaba de dar ahí, increíble Mira, aquí lo abro de nuevo y mira cuánto oro me da, es que es una locura Mira, 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 mira lo que hago con el dynamic ahora, mira como me fundo alcohol, me fundo alcohol De dos golpes me maté alcohol, mira cuántas gemas, si es que es una locura esta estrategia Mira, 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 mira el bicho, me lo cargo de tres básicos con la arquera Nah, de loco, mira, 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 mira como corre ese que tiene el tigre, miga Se supone que yo debería de correr de él Y mira lo que pasa si me pongo a atacar al topo principal, si es que me lo he fundido en un segundo, tío Nah, esta estrategia está muy rota porque hemos llegado al final de la partida y de tantas tropas que hay hasta se la guía el juego No es que se la guía porque hay muchísimos esqueletos como estáis viendo por ahí Y ganamos la partida que damos primero, obviamente Y esa sería la estrategia del duende en el modo cambia forma Deja tu like y suscríbete si te ha gustado Y si quieres que suba más estrategias, dime cuál te gustaría, en qué modo de juego Y nos vemos en un próximo vídeo, chao